Hoy tenemos un gran invitado y no es porque sea mi compadre. No, no, no. Qué bueno, pues es mi compadre, pero está aquí el doctor Miguel Chávez de Agostino. Miguel ya ha estado con nosotros, creo que no en la parte virtual, creo que solamente cuando estábamos en el estudio, estuvo por ahí varias veces, ya saben, Miguel es el director científico del gran telescopio milimétrico, es por supuesto investigador en la conocimiento astrofísica del INAOE, pero tiene mucho interés en exoplanetas, en discos planetarios, esta es parte ahorita del comité, ahorita no me corregirá, de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, si no recuerdo mal, y muchas otras cosas que tiene, pero le pedí que platicara esta tarde con nosotros porque el viernes va a dar una charla que es el inicio de las sesiones de capacitación de la noche de estrellas 2021, que ya platicamos, estará dedicada a Kepler, y entonces él va a hablarnos de una misión que se llama Kepler, de un telescopito que está en el espacio y que nos dirá ahorita todos los detalles y también nos platicará de toda la chamba que está haciendo alrededor de esto. Entonces, Miguel, muchísimas gracias por aceptar, a pesar de que nos conoces, como dicen. No, gracias a ustedes por la nueva oportunidad, está en esta ocasión de manera virtual a la que pronto podamos vernos de nuevo presencialmente, pero gracias, gracias a ustedes por la invitación y por darme la chance de platicar con los colegas en el estudio virtual y además con la audiencia. Miguel, entonces, este viernes da la charla, es a las seis y media, por supuesto es virtual también, como todo lo que estamos haciendo y haremos todavía un ratito, sobre esta misión. Platícanos, ¿esta misión qué está haciendo? ¿Sigue funcionando? ¿Ya no funciona? ¿Cuál era el objetivo? Sí, pues, justamente durante la charla voy a abordar con una serie de detalles, además de otras cosillas que no tienen que ver con la visión Kepler, pero como parte de su legado, voy a platicar, no les anticipo de qué, pero voy a platicar de un par de proyectos que traigo en mente, uno con el GTM y otro del de Toranzintla. Y yo espero, yo estoy muy motivado, espero que tenga resultados positivos, ¿no? Y efectivamente, compadrito, como bien dices, pues, estoy interesado en este asunto de los exoplanetas, debo decir, si me permiten, así a manera de preámbulo, que mi interés en realidad nace, bueno, ya había algo de interés, pero el interés nace de la motivación que emana de los jóvenes que llegan a estudiar maestría y doctorado a Linaor, porque hace ya más de 10 años, un joven colega de nombre Ricardo López Valdivia llegó a Linaor a cursar la maestría y cuando le tocó hacer tesis, llegó a mi oficina diciendo que, pues, quería hacer algo relativo a exoplanetas y que lo más cercano era estudiar algo de física estelar. Y entonces, pues, yo me inventé ahí un proyecto que resultó bien, digo, salieron tres publicaciones o lo que sea, pero bueno, aquí lo importante es que los jóvenes, los chavos entusiastas son realmente una fuente de inspiración para los proyectos que tenemos en medio. Y efectivamente, pues, hemos seguido ahí varios temas, no precisamente asociados al descubrimiento de exoplanetas, sino otras cosas que se necesita conocer para poder circunscribir nuestro sistema solar, por ejemplo, en el contexto evolutivo, ¿no? Desde su formación hasta que nuestro sol esté muy viejito. Ese es el punto y hemos logrado ahí algunos avances muy interesantes que podríamos platicar en otro momento. Sí, y ahora, pues, toca al caso particular de Kepler y de la misión que lleva su nombre. Es una misión de mediana escala en términos de la NASA, es una misión que fue lanzada en el 2009 y que se esperaba que durara cuatro años para poder monitorear, digamos, una cierta región del cielo y cuatro años para posiblemente detectar tierras alrededor de otras estrellas, o sea, planetas o exoplanetas o planetas extrasolares, como también se les llama, que tuvieran las dimensiones más o menos de la Tierra. Ese era, de hecho, el objetivo principal. Y que, bueno, y poder descubrirlos y luego estudiarlos, ¿no? La misión iba a durar cuatro años, al final duró más. Inició en el 2009 y se perdió comunicación en el 2018, cuando se da por concluida la misión. Bueno, era, de hecho, ahora justamente para elaborar un poco sobre esta misión, quisiera resaltar por el momento, más que los resultados, lo tortuoso del camino que llevó a esta exitosa misión. De hecho, estuve leyendo muchos artículos que no había leído. Fue parte de mi tarea esta mañana, de hecho. Y la verdad es que fue un proceso muy tortuoso. Y que llegar al lanzamiento el 7 de marzo del 2009, significó al menos dos décadas de trabajo, pero rudísimo por parte de muchos investigadores, desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista científico. Iniciando por allá con un artículo que ya tiene 50 años, un artículo, una investigación que realizó un personaje en 1971, en aquellos entonces había una serie de técnicas que ya se habían pensado para la posible detección de planetas fuera de nuestro sistema solar, que por definición es un exoplaneta o planeta extrasolar. y mencionaba la posibilidad de utilizar los eclipses de los planetas para poder hacer esta detección. Y en base a ese estudio inicial, luego siguieron otros más detallados que permitieron, digamos, someter a juicio de evaluadores de la NASA y de otras instituciones académicas en Estados Unidos, la posibilidad de lanzar un telescopio espacial que permitiera el descubrimiento de planetas tan pequeños como la Tierra. Y digo que fue tortuoso porque sometieron cinco veces el proyecto y cuatro de ellas, por supuesto la última fue aceptada, pero cuatro de ellas recibieron un rechazo por diferentes circunstancias. Algunas tecnológicas o la mayor parte de ellas fueron tecnológicas. Pero siguieron insistiendo y finalmente pues se lanzó este satélite pequeño, menos de un metro de diámetro, pero fuera de la atmósfera, de la absorción atmosférica terrestre. Y la verdad es que está, aunque ya está apagado, está cometiendo, está logrando, no cometiendo, logrando su cometido, porque efectivamente, contrario a otras técnicas en particular, la utilizada con el descubrimiento del primer exoplaneta en 1995, que se conoce como el método de velocidad radial, que es, digamos, más costosa en tiempo, aunque la técnica es algo que ya se utilizaba para el estudio de estrellas, no de exoplanetas, o su búsqueda. Pero resultó pues Kepler en la actualidad. Para ponerlo en contexto, la misión Kepler, que duró estos cuatro años, y luego otra misión extendida, que se llamó K2, de acuerdo con los datos que da la NASA, ha permitido el descubrimiento de la mayoría, ya en la actualidad, de los 4.800, más de 4.800 exoplanetas, que se conoce. Y hay todavía algo así como 2.500 candidatos que tendrán que ser estudiados con más detalle. La luz que emana de las estrellas y que es eclipsada por el planeta que pasa enfrente de la línea visual, pues tendrán que todavía ser estudiados. Pero, digamos, con 4.800 planetas, ya puede hacer una estadística enorme sobre un montón de propiedades. Sí, ese es la, digamos, es el gran trabajo que ha hecho esta misión, El Kepler, aunque, pues, los del 94, 94, ¿qué es? 94 o 95, pues ya les dieron el Nobel, ¿no? El año pasado, justamente por el primer exoplaneta, ¿no? Que lograron, pues, determinar que existía, ¿no? Oye, esta, ¿hacia dónde está apuntando y cómo le hace para detectar tantos, haber detectado ya tantos planetas? Digo, ya confirmados y otros todavía candidatos. Sí, mira, la misión Kepler tiene varias particularidades. inicialmente se había pensado ponerlo en lo que se denomina un punto de Lagrange, es decir, un punto donde el jalón gravitacional del Sol es equiparable al jalón gravitacional de la Tierra y ese punto está más o menos a, si recuerdo bien, a un millón y medio de kilómetros. Ese era inicialmente, pero justamente por una de las propuestas rechazadas en virtud de todo lo que se tendría que utilizar para mantenerlo, porque no es perfectamente estable. La comisión que lo analizó dijo, no, no puede estar en ese punto, que es donde van a estar la mayoría de los grandes telescopios en el futuro. No puede estar en ese punto porque va a utilizar demasiado combustible para poder posicionarse de manera estable. Entonces, lo pusieron en una órbita, digamos, extraña, es una órbita heliocéntrica que va siguiendo el camino de la Tierra alrededor del Sol y el telescopio apunta o apuntó a una región seleccionada del cielo que está por ahí en la constelación del Cisne y cubre más o menos como 10 por 10 grados, o sea, 100 grados cuadrados. En realidad es una pequeña región del cielo, pero también fue seleccionada por dos razones. una, que el Sol no fuera impedimento y tener que cortar la transmisión porque estaba el Sol ahí viniendo observaciones y por otro lado una región del cielo que estuviera llena de estrellas y de hecho originalmente se pensaba o el objetivo era analizar decenas de miles, 150 mil, 170 mil estrellas contemporáneamente para poder estudiar la variación de la luz de cada uno de estos objetos cuando algún planeta cruzara la visual entre el telescopio y la estrella en cuestión. Entonces, apuntó a esa zona por esta, por esta, por esta. Si te acuerdas que justo, justo por eso está la película del GTM, este, pues una se llama Cygnus, ¿no? se llama el Cisne y justo de ahí de esa región es que provienen las señales aquellas raras para aquellos que ya vieron la película lo recordarán que ahí estaban llegando señales raras llegan al GTM y ahí son detectadas y al inicio de la película es precioso porque sale justo dibujada la constelación del Cisne una gran cruz ahí y ahí es donde se está observando esta cosa como 750 mil estrellas al mismo tiempo y determinando cómo varía la luz pero había un objetivo muy particular con Kepler o sea, no era cualquier planeta sino está enfocado en planetas como la Tierra y no solamente eso después vienen los estudios de qué tanto se parecerán a nuestro planeta sí justamente el objetivo era ese detectar planetas tan pequeños como la Tierra de hecho los planetas gordotes no interesaban mucho eran planetas como la Tierra y como la Tierra gira en torno al Sol una vez al año de hecho así es como se define un año para tener al menos unos 3 o 4 puntos alrededor de esta órbita es por eso que la misión principal duró 4 años y luego continuó observando en otras regiones del cielo que relajaron mucho las restricciones y siguió observando en otras regiones del cielo algo que se conoce como el plano de la eclíptica es decir el plano imaginario sobre el cual giran los planetas en nuestro sistema solar y seleccionaron ahí muchas regiones y también ha llevado a múltiples descubrimientos creo que al menos 500 exoplanetas por esta misión han sido descubiertos en esta segunda parte de la misión que se llamó K2 y bueno pues decidieron apagar se acabó el combustible y entonces finalmente pues la misión Kepler queda en esa órbita heliocéntrica alejándose de la Tierra cada vez más de hecho en la actualidad si más no recuerdo el telescopio ya está a la distancia equiparable con la distancia que separa la Tierra del Sol o sea unos como unos 150 millones de kilómetros oye y antes antes le falló también uno de los estabilizadores estuvo un ratito por ahí medio fallando y después lo lograron con los otros estabilizadores compensar también tuvo ahí un problemita antes de terminar el combustible así es de hecho todas las misiones espaciales tienen sistemas redundantes de posicionamiento de tal forma que si falla uno podrá funcionar el otro y esto ha sucedido en varios satélites uno que me viene a la mente rápidamente es el International Ultraviolet Explorer que también fue una misión muy exitosa que duró 18 años y también le pasó lo mismo pero con los sistemas redundantes lograron posicionar telescopio y efectivamente el caso de Geftler pues continuó funcionando oye compadrito y no seas gacho tenemos digamos tres minutos no tenemos mucho pero pero dinos que estás haciendo en estos temas con el GTM ya sé que no quieres revelar todo el contenido de la charla del viernes pero dinos o sea que estás haciendo con el GTM no seas gacho bueno sí seguramente no voy a decir mucho porque no es no es parte de la celebración pero algo que he propuesto para el GTM cuando cuando reinicie operaciones esperemos que sea pronto y con la nueva cámara que permite detectar el polvo frío hay un hay un hay una estrella muy particular es muy interesante de hecho si la audiencia ustedes buscan en google una estrella que se llama HR 8799 hay un video muy interesante de los planetas cuatro planetas que giran en torno a esta estrella y que han sido identificados con imagen directa con los telescopios enormes ópticos que hay en Hawái que es Géminis y bueno al menos Keck le ha dado un monitoreo pero existe el debate si hay un si hay un quinto planeta que está esculpiendo la pared interna de este disco de polvo frío que ha sido identificado desde hace desde prácticamente desde una misión que voló en 1983 y que se llamó el Interred Astronomical Satellite el TIRAS y desde entonces prácticamente todos los telescopios en el mundo han apuntado de hecho sean espaciales que terrestres y sean ópticos que infrarrojos y milimétricos y submilimétricos aquí el punto es que de acuerdo con un ejercicio que hemos hecho la imagen que va a obtener el GTM desde 2018 ya con 50 metros y la nueva cámara cuyas componentes ya están siendo enviadas al sitio del GTM allá en el volcán Sierra Negra todo parece indicar que vamos a obtener una imagen preciosa del disco por supuesto la mejor que se haya obtenido desde tierra inclusive debo decir en mi opinión mejor que la del interperómetro ALMA porque un telescopio de antena simple te permite distinguir mejor la emisión difusa de este polvo desparramado alrededor de la estrella así que yo estoy muy entusiasmado esperemos que el GTM se reabra que se verifique que todos los subsistemas funcionan correctamente que entre en puesta en marcha esta cámara de continuo para lo cual tomará un cierto tiempo y bueno esta estrella está entre las observaciones que va a ser como parte de las pruebas de este nuevo instrumento y yo espero que aunque sea digo aunque sea porque pensaba hacerlo en el óptico aunque sea con el GTM descubrir mi propio exoplaneta aunque ya van 4.813 pero pues no me importa Miguel Chávez estará muy contento bueno Miguel Chávez y todo tu equipo porque tienes ahí una bolota de colaboradores algunos que fueron tus estudiantes y que siguen por ahí chambeando contigo varios de ellos así que bueno Miguel muchísimas gracias chicos yo sé que ahorita nos van a estar preguntando en las redes de cuál de estos más de 4.000 planetas llegó a la mosca que pasaron en el video de ayer o sea esa sería una buena pregunta de investigación para Miguel y su equipo pero no vamos a hacérsela porque si no ya no me va a aceptar ninguna invitación mi compadre para hablar de estas cosas ya después te paso el video que pasaron ayer Miguel para que veas de dónde cómo podemos clasificar a la mosca que es un ovni ahí en Atlimeyaya en Atlimeyaya ¿verdad? si creo algo así que no pasa órale es